¡Hola! Soy Mago, bienvenidas y bienvenidos al rincón de mi cocina. Miren, hoy vamos a preparar unos rollitos de jabón para este calor, así comida fría, rico. Miren, vamos a ocupar unos rollitos de jamón rellenos. Vamos a ocupar un cuarto de jamón, son nueve rebanadas, un cuarto de queso adovera, 250 gramos, ya sea fresco o adovera. Este yo lo molí ya, ósea, lo con un rallador, con este, miren, déjenme enseñarles, con este lo rallé. Lo rallé para no hacerles el video tan largo. Dos varas de apio, dos varitas de apio en pedacitos, en pedacitos. Una cucharada de estas soperas de limón, tres cucharadas de mayonesa, sal al gusto, pimienta al gusto, seis rebanadas, seis hojas de lechuga, son seis o siete, para emplatar, un plato de estos y un molde para hacer nuestro preparado aquí, palillos por si ocupamos. Miren, vamos a poner el queso aquí, el queso ralladito. El queso, el apio, la cucharada de jugo de limón. La mayonesa. Esto es rápido, una comida rápida, buena, nutritiva, para estos calores que están haciendo, que ay Dios. Y vamos a ponerle, vean, ya chorreé todo aquí, bueno, vamos a ponerle pimienta al gusto. Sal no le voy a poner hasta que no probemos, porque acuérdense que tiene sal en el queso y la mayonesa también. Bien, ahora sí, vamos a incorporar esto, para llenar nuestros rollitos. Y continuamos moviéndole. Miren, así es como queda nuestra pastita para nuestros rollitos de jamón. Ahorita vamos a empezar a rellenar. Miren, vamos a hacer esto. Mis manos están limpias. La lechuga está desinfectada. Acuérdense que ya les había dicho que todo esto, todo lo que ponga yo en la mesa de verdura, ya es porque está desinfectada. Vamos a acomodar aquí el rollito. Así. Que se vea rico. Miren, no ocupamos palillos, ven. Vaya, ya tengo hambre. Y continuamos. Miren, así quedaron nuestros rollitos de jamón. Lo probé de sal, estaba muy bueno, ¿eh? El jamón puede ser del jamón de su preferencia. Este se me hace que es, ay no sé, no me acuerdo, pero está muy bueno el jamón. Ahora sí, vamos a emplatar y continuamos. Continuamos. Miren, así es como nos quedaron nuestros rollitos. Vean qué ricos. Una comida muy fresca. Yo la voy a acompañar con una sopa al ajío. Ya la tienen en mi canal, en mi portal, el trincón de mi cocina. Ya tienen ahí el pollo con mostaza con sopa de plumilla al ajío. Eso es lo que vamos a comer. Esto y la sopa. Así no comemos tanta tortilla y no nos engordamos. Así. Ahora sí, vamos a servirnos y ahorita les muestro el plato. Miren, ahora sí, vamos a ver cómo quedó esto. Esta es la sopa que les dije que ya está en el portal. En el pollo de mostaza y sopa al ajío. Ay, me encantan las pastas. Mmm, qué rico. Mmm. Ya me encanta de hambre. Ahora vamos a ver cómo quedaron los rollitos. Miren. Ay, no les dije gusta, me da. Ay, yo, como siempre, tan mal educado. ¿Ven? Mmm. Mmm. Quedaron buenísimos. Ricos. Una comida muy fresca. Muy saludable. Para las personas que están en la dieta, ni tortilla, no se ocupa ni tortilla. Está riquísimo. No ocupó más sal con el queso. Y la mayonesa. Y el viejo nada más pelándome aquí el ojo. Que no les sirva de comer. Ay, pero eso tan bueno. Ay, ya van a ser las 3 de la tarde. Ay, qué ricura. Miren, fresco. Ahorita que está haciendo tanto calor. Mmm. Mmm. El lapio. Con el quesito. El jamón. El limón. Todo le da un riquísimo azahua. Con la sopita. Mmm. Ay, a mí me encantan las pastas, eh. Mmm. Ya, porque si no, se les va a antojar. Las voy a tener hasta que no acabe de comerlo. Mmm. Compartan esto. Es una comida fácil, rápida. La pueden preparar temprano, meter al refrigerador. Muy sencillo de hacerse. Muy nutritivo. Económico. Y no dejen de darle dedito arriba. Y los invito a suscribirse a mi canal. Y nos vemos en la próxima.